Pues sí, es lo que tú has comentado, es un estilo modernista, final del principio del siglo XX, un poquito catalán, como tú dices, este tipo de estilo lo puedes ver en Barcelona y demás. Está realizado con una piedra arenisca, tengo dudas si es bateis o almorquí, pero seguramente será almorquí. Son dos piedras muy parecidas, se trabaja todo en este caso, en esta época y demás, pues no, ya se trabaja con cortes, con máquinas de corte y demás, y luego ya trabajaba a mano lo que son los grabados y tallados, pero ya toda esta época viene ya de máquinas que te cortaban las piedras en placas, y a partir de las placas se trabaja esta pieza, excepto, por ejemplo, la escultura, que la escultura se trabaja de un bloque entero, pero el resto está chapado. Sin embargo, esas piezas, esas decoraciones laterales, también parten de un taco de piedra, y la escultura del Cristo también es de un taco de piedra, el resto es chapado, normalmente es chapado, es un chapado, y depende de estas piedras, se chapa con mármoles, con granitos, y según la materia que se utilice, tiene una durabilidad u otra y demás. Gracias. 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 Gracias.